En este terreno que se va a construir, el nuevo hospital Almanzor y el nuevo hospital Nailán. Y también tenemos seguidamente los seis modulares que inauguraremos. Chata, estaremos inaugurando Jutero. Aquí vamos a tener el hospital Nailán que va a atender más de 120.000 asegurados adscritos y el hospital Almanzor Aguinaga es para los 380.000. El hospital Almanzor Aguinaga recepciona referencias de las hermanas regiones. Podemos decir Cajamarca, San Martín, Amazonas, Piura. Aquí el Almanzor Aguinaga tiene que tener la capacidad resolutiva, cosa que no generemos molestia para nuestros asegurados y muchas veces trasladarse a Trujillo o Lima. Asimismo vamos a visitar Ferreñafe, donde vamos a construir un hospital modular para mejorar la atención primaria. Aquí se va a iniciar la construcción de un hospital Bicentenario. ¡Bravo! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.